PAUER ELECTRONICS Hemos hecho una visita a esta planta de PAUER ELECTRONICS. Representa muy bien el tipo de apuesta industrial en el que estamos pensando. Queremos energía limpia, segura, confiable, a precios razonables, con capacidad de gestionar bien algo que hasta ahora parecía complicado. Y PAUER ELECTRONICS lleva trabajando más de 30 años ofreciendo seguridad, estabilidad y aplanando esos picos tan complejos de gestionar en la energía renovable. Pero ha dado unos pasos adelante mucho más significativos en la revolución que tenemos enfrente. Una revolución de la movilidad, una revolución que requiere almacenamiento, baterías, cargadores, con un potencial inmenso para integrar con productos enormemente sofisticados una vida energética que ha de ser sencilla. Esto es lo que representa un capital tan grande como el que ofrece esta industria. En una semana en la que tenemos grandes anuncios en torno a la movilidad eléctrica, esto representa una pieza fundamental de una cadena de valor industrial clave, en la que España es puntera, gracias a industrias como esta. Es algo en lo que el gobierno queremos implicarnos, queremos respaldar, pensamos que es fundamental dar las señales adecuadas también desde el punto de vista regulatorio, pero también desde el punto de vista de estímulo que facilite el rápido arranque de algo tan potente como lo que estamos viendo aquí. Por eso, en un compromiso con la movilidad eléctrica, esta semana hemos querido anticipar un incremento de los recursos disponibles en el MOVES II para aquellas comunidades autónomas que han cumplido ya, que han cubierto ya toda esa capacidad de subvención y acompañamiento a la movilidad eléctrica con puntos de recarga y con venta de vehículos eléctricos. Una de ellas es la comunidad valenciana, la Generalitat Valenciana, por eso de los 20 millones de euros extra de este MOVES II habrá cuatro que correspondan a la bolsa que moviliza el gobierno autonómico en Valencia. Es un pequeño granito de arena en algo que creemos debemos estar activos para no perder un tren fundamental de la modernización industrial y energética que está viviendo el mundo en este momento. Gracias por ver el video.